Bueno, ya estamos de regreso, vámonos ahora sí con la jornada cuatro del Balompié Nacional que se pone en marcha precisamente esta esta noche a partir de las diecinueve treinta horas a las siete de la noche con treinta minutos el equipo de Morelia estará recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara y dos horas después a las veintiuna treinta santos contra el León. Oye, ¿qué les parece el arranque? No, ¿qué van a parecer este de Morelia a Guadalajara? Morelia a Guadalajara. Por lo tanto, mis chivas van a llenar el estadio de Morelia. Le van a llenar el estadio. Sí, señor. Ya, ya me gusta lo claro que eres, Enrique. Sí, sí, sí. Ya te expliqué por qué me volví chiva. No, 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 ahí viene la parte, ahí viene la revancha. Me lleva el tren, hombre. Me volví chiva en la época del campeonísimo. Ahí me volví chiva. Ahora, ¿por qué me volví de Cruz Azul? Estaba ahí mi amigo Raúl Cárdenas. Y creo que le fuera bien. Pero yo leía lo que estaba haciendo don Guillermo y en mi programa dominical con Sucio Domínguez, un día le dediqué un elogio a don Guillermo sin conocerlo. Y me dije, oye, me pidió don don Guillermo su teléfono y me llamó. Hablamos una hora por teléfono. Y luego fui a la cooperativa, digo, a las oficinas en México. Junto a todos los directivos, incluidos Alfredo y Billy. Digo, señores, mi amigo Enrique un hombre que ha hablado de Cruz Azul, que yo le agradezco. Bueno, y ahí, y ahí empezó esa relación. No, una muy buena. Bueno, hasta que van a hecho tres a Cruz Azul. Una muy buena amistad, ¿no? ¿Cómo no lo iba yo a ir a Cruz Azul? Ahora, lo que han hecho los hijos con Cruz Azul, eso me lo sacó. Digo, porque no es el Cruz Azul de don Guillermo. A ver, en la mañana incluso platicábamos de de esas aficiones que ha tenido a partir de gente querida, gente conocida. Pero Chivas. Fue la época del campeonísimo. Bueno, pues sí. Oye, caray. Hizo cosas extraordinarias el Guadalajara. Pero ahí no tenía alguien cercano. No había necesidad que lo tuviera cercano. Está bien, está bien. Yo respeto. Porque además era un equipo de puros jugadores mexicanos. Para empezar. Y era el gusto por el fútbol. Por ejemplo, es más, mi primer equipo, mi primer, siendo un niño, un niño inteligente. No podía ser de otra manera. Con la visión, bárbara. Fue el de Caxa, de los 11 hermanos, que solamente tenía un extranjero. Y ahí mi ídolo era Horacio Casarín. Entonces también has sido necaxista. Primero cuando tenía un niño, fui necaxista. ¿Cómo no? Pues ya he vivido todas las épocas de mi vida. No, le he ido a todos los equipos. Oye, no. Todas las épocas de mi vida, las vivo plenamente. Eso, estoy convencido. De eso estoy convencido. Pero de que le he ido a todos los equipos. Mi chivas van a llenar hoy el estado. Bueno, chivas. Y van a sacar un empate. ¿Va con el empate? Tú, ¿qué le va? No, ya, señor, ya que ganen, por favor. Ya, ya es justo. Ya, su aliada. Ya, por favor. Beto. Morelia Chivas. Me quedo con un empate. Empate. Yo creo que el Morelia va a prolongar la mala racha del Guadalajara. Muy bien. Y el otro partido no es nada despreciable. Santos contra López. ¿Cómo despreciable? Santos contra López. Se decía hoy, este... Hay el catedrático de la Universidad de las Américas. El que, pues, el que hace la columna de qué, pues, los miércoles. Que está el hijo viejo en el programa de política de los dos viejos. Gustavo... Cano. Cano. Él es de León. Él es guanajuatense. Oye, ¿qué le pasa a mi León? ¿Qué es eso? Le digo, mira. Te digo lo que le pasa a tu León. Mira. El año, la temporada de León, en la pasada, no era normal. Fue una sorpresa. Le digo, hoy, como que, ahora sí es normal lo que le está pasando a León. No, pero que ese técnico y el directivo, como que trajeron a Nery Castillo y a Márquez. Le digo, son los mismos que lograron el ascenso y en la temporada pasada. Ah, pues, sí, pues, sí. Le digo, Xolos es un equipo mejor armado. Ve, Xolos. El portero. Sí, todo, lo han mantenido. Arce, el brasileño, que era de los Pumas. Leandro Augusto. Leandro. Hombre. Son jugadores. Y, además, muy inteligente, Mohamed. Sí, con un Riascos que pasa por un momento sensacional. Yo creo que Santos le va a ganar a León. Santos, León. Usted va a Santos. Yo veo más armado también a Santos. Lo veo mejor. En gris. Mira, el técnico de Santos, digo una verdad, acabando el partido del domingo, dijo, nos superaron los jugadores y el equipo, el espíritu, la actitud de los jugadores del Puebla nos superó. Y tuvo razón, es cierto. No, sí, por supuesto. No, pero tuvo razón, es cierto. Pero ese es un muy buen equipo. Además, lo que dijo Caicinha, el entrenador de Santos, es una verdad o un reconocimiento, muchas veces, que otros entrenadores no se lo dan al adversario. No, pero ¿qué dijo? Porque nunca acepta que fueron superados. ¿Qué dijo Mohamed que ganó? Dice, esta cancha va a ser difícil. Sí. Lo dijo él. Así es. Y este cuate lo comprobó. No, pero Santos es muy buen equipo, yo creo que le gana a León esta noche. Santos. Vámonos a la jornada sabatina, ya decíamos el Cruz Azul-Puebla, ahí ya estaban puestos los pronósticos. Bueno, yo le voy a Cruz Azul, yo, a Puebla. No, perdón. Te quedaste con el cámara. No, no, perdón, perdón. Le voy a Puebla, ¿cómo que es, hombre? Yo nunca le he ido a... No, traiciona. El subconsciente. Mira, una vez... Esa grabación va directo. Sí, oye, una vez fui contra el pueblo. Fíjate. Sí, ¿quién estaba en el otro banquillo? No, yo convencí al que era tesorero Fernández, el papá del chico que jugó con el Puebla y que hoy está en León, la directiva, hombre. Ah, a Rodrigo. A Rodrigo, su papá, era el tesorero de Jiménez Morales y le dije, traiga la puente. Oye, traelo. Mira, hicimos una trampa. Yo cité a comer a la puente del restaurante de Baura. La puente no sabía que ahí iba a estar Fernández. Ya llegó Fernández. Digo, ya conozco. Ah, sí, como nos sienten. Y de pronto me levanté y le dije, bueno, siga platicando. Ahí lo contrató, fíjate. Porque yo estaba contra el que dirigía al Puebla. Nadia ni diga... El innombrable. Ya, el innombrable. Pero cuando juega Puebla contra... Ángeles. Ángeles. Lo dirigía la puente del Ángeles y aquel puente al Puebla. Pues claro que le fuimos al Ángeles. Sobre todo porque yo había metido mi cuchara ahí. Y anota el primero Puebla, fíjate. Y en, faltando ocho minutos, empata el Puebla. Bueno, la esposa... ¿Y fue empata? La esposa de aquel del innombrable. Subió los escalones y llegó hasta Emilio Maurel. Y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Esas son las pasiones. Si tú no vives con pasión, muerte. No vives. Muerte. Por lo pronto, pausa. Pausa.